Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural. Y hoy te presentamos un programa exclusivo sobre la Expo Pioneros Segunda Edición. Y vamos a tener un disertante internacional que estuvo dando una charla fenomenal acá en el predio. Así que no te vayas, que en breve regresamos. Chaco Rural Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y tengo el honor de presentarles al ingeniero agrónomo Alejandro Saavedra, que nos visita de la Argentina y estuvo dando una charla acerca del origen del valor agregado. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo estás, ingeniero? Encantado, bueno, muy bien. Sorprendido por la muestra. Me impactó, tuve muchos impactos. La juventud, el tamaño de la muestra, lo que se percibe, el ánimo de ir para adelante. Y, por supuesto, agradecer que podamos compartir una visión que tenemos desde Argentina y particularmente yo trabajo en INTA. Es un organismo oficial que depende del Ministerio de Trabajo de Agricultura. Y estoy en una institución que es el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde es un organismo oficial que desarrolla tecnología y tiene dos grandes ejes, que es la investigación y, por otro lado, la extensión, el contacto permanente con el productor. Transferimos. Es decir, no todos los organismos de ciencia y tecnología en distintos países tienen los dos componentes principales. Este tiene la extensión, o sea, que lo que hacemos en la experimental es lo que tratamos de llevarlo adelante y trabajar mano a mano con el productor. Muy bien. Ahora, vamos directo al tema. ¿De qué se trata el valor agregado de origen? Bueno, hablar de valor agregado en origen, el por qué es, estamos convencidos, nosotros, como decía, es un organismo que desarrolla tecnología de la producción primaria, pero un grupo de técnicos nos hemos dado cuenta que crecemos, crecemos con la producción gracias a las distintas tecnologías como siembra directa, todas las distintas tecnologías nos hicieron crecer como país en la producción. Crecimos más del 200 en los últimos 20 años, crecimos más del 200% en la producción. Con un crecimiento en la superficie del 100% o un poco más, quiere decir que eso es tecnología, el productor adoptó la tecnología, compartimos la tecnología con el productor, pero generamos que una tecnología como la siembra directa nos dejó mano de obra libre, porque pasamos de trabajar una hectárea hombre, lo hacíamos con 16 horas para producir una hectárea con todas las labores, a con la siembra directa y todas las tecnologías asociadas, a producir en una hora hombre, entonces hacemos todas las labores. La siembra directa nos ayudó a crecer en producción, a liberar mano de obra, pero nos dimos cuenta que no crecimos en la posibilidad de generar valor agregado. ¿Qué es lo que es valor agregado y el por qué? Porque genera competitividad al productor, le da un ingreso más generando la industria, industrializando su propia producción, por eso hablamos en origen, porque es hacer la industrialización donde se produce la materia prima y cuando hablamos de competitividad, de tranqueras adentro del productor, es otro ingreso transformando la materia prima, también hablamos de la sustentabilidad de la región, porque estamos generando los puestos de trabajo que nos olvidamos por el crecimiento productivo, porque tenemos mano de obra, generamos puestos de trabajo para generar valor agregado, para industrializar la producción y generamos los ingresos para el desarrollo también del territorio, porque estamos pasando a vender un alimento o un producto transformado, una materia prima, en vez de un grano que tiene un valor que depende de un precio internacional, pasamos a vender un alimento transformado que tiene otro valor y que genera riquezas en el mismo origen. ¿Y por qué sería importante tener un valor agregado también acá en esta zona donde estamos hoy día? Bueno, recién lo compartíamos en la presentación, decía, todos los países, en el caso nuestro crecimos mucho, no nos desarrollamos porque crecimos en producción, crecimos en ingresos, pero dependemos de una materia prima, dependemos de un precio internacional, eso es un gran tema, pero la importancia que tienen estos países como Argentina, Paraguay, que estamos en Sudamérica, nos parece bien que son países que tienen posibilidades de producir mucha materia prima y para producir esa materia prima necesitamos también desarrollo, infraestructura y los recursos para esa infraestructura van a salir ninguna duda de esa transformación de la materia prima. No vamos a salir a comprar productos elaborados sino que los vamos a producir nosotros para que haya más excedentes en la región. Cuando hablamos de la competitividad hablamos a nivel de predio, hablamos a nivel de región, hablamos a nivel de país. Entonces, todo lo que uno puede generar divisa genuina de la producción nos permite crecer en la infraestructura y ustedes viendo esto y transitando para llegar acá, la infraestructura que necesitamos como para hacer toda esa transformación y para continuar creciendo en la producción primaria en la ganadería necesitamos infraestructura y los recursos van a salir de esa industrialización porque vamos a generar los propios recursos vamos a vender un producto más caro vamos a generar trabajo en la región para inserción de nuestra juventud para poder proyectar 10 años adelante si nosotros somos una zona que estamos creciendo en qué queremos crecer qué tenemos potencialidad para crecer y todo va a ser un poco apoyado es el porqué del valor agregado y el porqué es igual en Argentina que aquí y más tal vez ustedes en una zona que tienen una proyección esto es una exposición nueva significa que estamos mirando para adelante acompañando el crecimiento que va a tener una región y eso es lo que nos va a posibilitar los recursos genuinos para acompañar infraestructura, camino, fábrica todo lo que necesitamos para el desarrollo muy bien, muy interesante qué le parece si nos vamos a una breve pausa cómo no vamos a una pausa y ya regresamos Continuamos en Chaco Rural con el ingeniero agrónomo Alejandro Saavedra que nos está hablando sobre el valor agregado ¿quiénes son los participantes dentro de esta cadena del valor agregado? no puede ser solamente a cargo del productor sin duda lo compartíamos recién con los productores lo que le estamos pidiendo al productor que sea industrial es la primera objeción que nos hizo el productor es decir, ahora me pedí que además de producir la materia prima sea industrial, sí pero ser un industrial pequeño, pyme con otros productores en forma asociativa es decir, tenemos que acompañar al productor para generar esa transformación de la materia prima y tenemos que asociarlo nuevas formas de asociar con el productor nuevas formas jurídicas que nos ayuden a en forma asociativa avanzar en la en la cadena de valor ¿y quiénes son? y son otros productores los privados que también los tienen que acompañar la política la política a nivel local también cuando muchas veces hablamos de que no hay políticas a nivel nacional para el agregado de valor la política en la región es nuestro intendente nuestro jefe comunal nuestro gobernador de la provincia y los tenemos que sentar con ellos con las instituciones que nos van a ayudar a armar la infraestructura cada uno con un rol también lo que veía aquí en la exposición la juventud las escuelas agrotécnicas ¿por qué las escuelas agrotécnicas? porque cuando pensamos que vamos a industrializar la producción tenemos que generar las capacidades para transformar es decir, tenemos que tener el técnico joven que sepa industrializar la leche que sepa industrializar el trigo la soja y veía hoy también con mucho agrado la juventud los concursos en tambo en lechería digo, eso es la gente que tiene que estar en la mesa de trabajo para ir para adelante en el valor agregado esos son los socios que necesitamos nosotros para lograr el valor agregado entonces tenemos que sentarnos en una mesa y tal vez el que pueda convocar sean las organizaciones las instituciones o aún también lo que podemos hacer es la gente que está en el intendente los organismos oficiales son los convocantes para la mesa y sentarnos y decir bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años? ¿qué va a hacer la región? prepararnos ponernos a trabajar discutir hacia dónde queremos ir por eso digo que es importante una muestra de esta el mensaje que están dejando con cada una de las cadenas productivas donde la ganadería el maíz compartir con los productores y sentarnos en la mesa y decirnos cómo los vemos 10 años para adelante eso se llama en Argentina hacer un plan estratégico como para que sea ordenado una infraestructura ordenada de crecimiento ¿y cuáles serían los medios que se necesitan para realizar esta industrialización hoy valor agregado? bueno, sin duda algo veníamos hablando cada institución tiene que aportar su parte pero ninguna duda que decía quien convoca en una región es la parte política decir bueno tiene que haber política de fomento tiene que haber crédito tiene que haber incentivo a la gente que industrializa que le agrega valor que no vende grano estoy tratando de industrializar ayudame con una industria ayudame con crédito blando pero también no es solo plata no es solo sino como ustedes están logrando en esta exposición y en las charlas es hablarlo discutirlo ver la visión de las entidades ver decir ¿por qué tenemos que hacer el valor? la primera pregunta que desarrollamos ¿por qué? es porque necesitamos de ese valor agregado van a salir los recursos también para la infraestructura que necesitamos sin duda hay que fomentarlo hay que tener políticas que incentiven al productor que vende grano muy distinto el tratamiento con un productor que industrializa su producción que deja recursos que coge un riesgo de avanzar en la cadena tenemos que mirar también que la producción primaria está inmerso en una cadena productiva y donde si la cadena toda la cadena funciona y gana gana el productor si la cadena no funciona todos andamos mal entonces la política es a cada uno de los sectores es decir el primario el transformador el que está en la góndola políticas activas donde generen entusiasmo en el productor que puede asumir un riesgo pero estoy tengo políticas claras tengo políticas a largo tiempo decir no anuales sino yo voy a tener un incentivo por 5 o 10 años si yo transformo voy a pagar otro tipo de impuestos voy a pagar menos impuestos porque estoy dejando una generación de mano de obra y estoy dejando mucho más beneficio en la zona yo no puedo pagar lo mismo cuando estoy generando y cogiendo un riesgo y como digo todas las otras instituciones sumarse porque cada uno es fuerte en un tema y creo que puede aportar desde sus capacidades muy bien ahora me gustaría saber cómo se pueden hacer estos aumentos de valor o sea cuáles serían algunos ejemplos pero antes de eso que le parece si vamos a otro corte comercial encantado después de la pausa volvemos con los ejemplos del valor agregado ya estamos de vuelta en Chaco Rural y ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos del valor agregado bueno compartíamos ahí en el auditorio que era lo más importante cómo hicieron otros productores y creo que eso es importante porque cómo lo hace otro productor hay que ir a verlo y tratar de copiar de imitar las experiencias que ya están en marcha pero como ejemplo productores chicos de porcinos del sector porcino donde no pueden acceder a una tecnología cuál es lo importante en el sector porcino la cantidad de lechones la fábrica de lechones es decir entonces productores que se asocian en Argentina productores pequeños que ponen proporcionalmente ponen en un solo sitio hacen la fábrica de lechones que se llama cada uno pone 10 lechones 10 madres otro pone 50 otro pone 100 hay experiencias muy interesantes de eso digamos una escala de productor pequeño donde asociativamente generan la tecnología que de otra forma no podrían solo no podrían acceder logran los 28 lechones madre año que eso no se negocia para que sea eficiente la producción y después cada uno se lleva proporcionalmente a las madres y engorda con su grano bueno después están los otros emprendimientos grandes asociativos de otra escala hay asociativismo también en un grano como la soja argentina es interesante ver hay dos hay dos sectores de grandes sectores de la soja que es la cadena principal de grano es la que mueve argentina está el sector el polo el polo rosario donde va todos los granos y salen como grano que manejan el 95% de la soja del país todo va a rosario pero hay un 5% que lo manejan las expresas pymes que tienen otro proceso esas empresas pymes generan la misma mano de obra que el polo rosario con el 95% de la soja ¿por qué? y lo generan en cada una de las 400 plantas que están en el interior porque es un contador un plantero tres turnos son tres planteros entonces estamos generando con el 5% de la soja en esa escala pymes la misma mano de obra que genera el sector que está automatizado y que vende grano ¿y cómo lo hacen? generando un producto diferente a la harina donde tiene una posibilidad que esa proteína de soja va a consumo humano no solo a proteína para animal sino que puede seguir la cadena de proteína para consumo humano con otros procesos como el texturizado el estruzado y eso es lo que Argentina tiene que cambiar como balanza comercial estamos vendiendo grano y comprando producto elaborado de soja cuando nosotros lo podemos hacer y eso es lo que está pasando con muchas pymes de productores que se asocian y que están buscando y nosotros como entidad tenemos que acompañar nuevos productos que no compita el mismo producto con la gran industria entonces tenemos que buscar proteínas sojas de alta proteína sojas para consumo humano sojas con bajo cunin que es lo que generan la no desactivación del grano también también es importante en el sector avícola el sector avícola por ejemplo se asocia estas plantas de estruzado para hacer alimento proteína animal se asocia con un grupo de productores que está haciendo ponedoras producción de huevo esa producción de huevo ese grupo de productores hace otra unidad de negocio con otros productores de huevo y hacen huevo líquido porque huevo líquido porque le da más perdurabilidad al huevo y ya puede salir a otras regiones y si no huevo en polvo bueno esos son los ejemplos que compartimos ahí en la charla como ejemplo de unidades de negocio pymes que se van intercalando y van buscando escala para lograr el producto pero siempre con la mirada de que el productor participe en la cadena la idea es que el valor agregó en origen industrializar donde está la materia prima pero de la mano del productor en forma asociativa no dejarlo afuera el productor y de esa forma vamos a avanzar en la cadena mirando la cadena de valor donde le damos éxito a la cadena de valor todos ganan todos ganan y el productor participe en los distintos enlabones gana en la producción primaria gana una partecita en la función de cuánto participe proporcionar a lo que él participe en la cadena pero esos son los ejemplos que compartimos uno de los tantos que fue lo que más queríamos mostrar de que se puede hacer valor agregado en origen en los territorios mientras algunos dicen no hay condiciones otros ya están avanzando entonces como lo han hecho vamos a verlo y eso ha sido un poco la disertación para mostrarlo y intercambiar con los productores realmente muy interesante todas las informaciones que nos da pero nos podría dar brevemente una percepción que usted tiene actualmente del Chaco sobre este tema sin duda lo dije al principio llegué anoche tengo mucho de comentarios tengo mucho de gente que ha venido comentarios me lleva una muy buena impresión cuando entro a la muestra que lo decía gente joven empujante con ganas uno escucha las conversaciones con proyectos con ganas de ir hablar de una segunda exposición y ver este movimiento en la exposición significa que estamos mirando para adelante tienen un rumbo me voy fortalecido en que siempre llevamos mucho llevamos lo que vemos pero también llevamos el entusiasmo que veo que tienen cada uno de los que participaron y sin duda ustedes en una forma de transmitir que para mí es muy distinta a lo que estamos acostumbrados un programa que es donde va a llegar al productor que tenemos que trabajar son socios del valor agregado no lo dije y me doy cuenta que también son los socios porque tenemos que poner a disposición del productor la información la información no es de los organismos la información es pública y hay que ponerla disponible hay que ponerla disponible para que se dé ese salto me voy muy muy convencido de que y con ganas realmente lo poca estancia que estoy acá poquito tiempo pero uno ve el ánimo de la gente y ve esa esa sensación de una zona que tiene mucho para adelante viaje de noche pero se notaba que hay mucho para desarrollar hay mucho para infraestructura y creo que entre todos los socios lo podemos lograr compartiendo la información y poniéndola a disposición la información lo mejor que podemos hacer es no hacer lo que ya han hecho otro ir a verlo no gastar el tiempo investigando lo que ya hizo otro salir eso le llamamos nosotros antena tecnológica ir a distintos países ir a distintos procesos ir a distintas zonas a ver como lo han hecho rápidamente hay que ponerlo disponible para no perder el tiempo y lograr el cambio que estamos mirando todo y que estamos anhelando todo ¿no? Muy bien muchísimas gracias ingeniero Alejandro Saavedra por estar acá presente en Chaco Rural y esperamos que pronto podamos volver a hacer una entrevista con usted sobre estos temas u otros temas también que como dijo es importante compartir las informaciones y hacer estas antenas tecnológicas justamente ¿verdad? Esto ha sido Chaco Rural por hoy te invito a que veas nuestros videos en YouTube bajo el nombre Red Chaqueña de Comunicaciones ahí alzamos todos los videos de Chaco Rural nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas te espero la industria del cuero y derivados presentó Chaco Rural 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 ¡Gracias!